En una entrega especial de la corrupción, los equipos de noticias y deportes de TC Mi Canal investigaron las fuentes de financiamiento del club de fútbol guayaquileño 9 de octubre perteneciente a Dalo Bucaram. Más fueron las preguntas que las respuestas obtenidas. Veamos por qué. El fútbol, fuente de emociones populares, genera fama y poder. Los clubes que tienen cierta autonomía y que no dependen directamente de otras empresas están habitualmente dirigidos por opacos hombres de negocios y políticos de segunda que utilizan al fútbol como una catapulta de prestigio para lanzarse al primer plano de la popularidad. Fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Sobre malas experiencias de lavado de activos en el fútbol, tenemos para escoger. Sin irnos muy lejos, en el año 2016 en nuestro país, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, fue sentenciado por ese delito a 10 años de prisión al comprobarse que ingresaron a la ecua fútbol 6 millones de dólares sin documentos de soporte. Equipos de fútbol, fundaciones e iglesias son instituciones sin fines de lucro que no están obligadas a pagar impuesto a la renta. Pero más allá de la buena fe, ¿cómo las autoridades pueden verificar el origen lícito del financiamiento? Tenemos otras instituciones con esas facultades, ¿no? En que efectivamente puedan hacer esa clase de revisiones. A nosotros nos corresponde 100% un ámbito tributario y efectivamente ejercemos las acciones de control correspondientes en su momento. Los bienes y movimientos de la familia Bucarán son observados por la Fiscalía. Pero aún no existen vinculaciones formales. Tan solo una orden de detención para fines investigativos. La declaración de impuesto a la renta de Dalo Bucarán Puley ha sido entre 6 mil y 7 mil dólares entre 2018 y 2019. Además de su estudio jurídico y la sociedad con Eduardo Azar, Bucarán sostiene una fundación que empezó a reactivarse en la pandemia y también un equipo de fútbol, el equipo 9 de octubre. Un equipo de segunda categoría que ascendió hace poco a la Liga Pro. 9 de octubre es un equipo muy tradicional guayaquileño que tuvo grandes momentos en la década de los 60, 70 cuando nació. Su mejor momento fue en los 80 cuando incluso llegaron a clasificar a Copa Libertadores. Luego pierde la categoría, se convierte en un eterno equipo de la segunda categoría o tercera categoría. Ser dirigente en la segunda o tercera en el fútbol ecuatoriano no es fácil. Hace aproximadamente un año, esto dijo Dalo Bucarán en una entrevista de un programa digital. Pero un secreto a vos es que los últimos cuadrangulares de segunda categoría, los partidos son cotizables. Te lo dicen abiertamente. ¿Cómo es esa situación? Que viene y te sabes que entre arbitraje y todo tienes que gastar 30, 50 mil dólares si quieres ascender. O sea, y se lo habla con una naturalidad, como que no dicen nada. En teoría, los jugadores de fútbol deben estar afiliados al Seguro Social, firmar un contrato laboral que debe reposar en el Ministerio de Trabajo e inscribir su directiva y socios en la Secretaría del Deporte. No existe un directorio inscrito aquí en la Secretaría. Por tal motivo, nosotros no podríamos decir quién es el presidente del club. Yo debo de conocer, debo de imaginarme que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol hay un directorio inscrito. No te podría decir quién es el presidente oficialmente del club para la Secretaría del Deporte. Lo que pudimos conocer del equipo 9 de octubre fue su RUC y al consultarlo en el servicio de rentas internas, el resultado de su declaración, cero dólares. Sobre su financiamiento, esto es lo único que se conoce. 9 de octubre, fútbol club. Es un club que recibe y puede investigarlo en Liga Pro, 600 mil dólares por año. Un promedio de 50 mil dólares por mes. Vaya a Liga Pro, pida los roles de pago de 9 de octubre. ¿Y cuánto cuesta 9 de octubre mensualmente? Y eso hicimos. Buscamos a la Liga Pro para una entrevista, pero nos indicaron que no era posible. El problema es que vivimos una crisis de confianza tan grande. También hay muchísima flexibilidad para poder no cumplir las leyes. Muchas veces no se registra el verdadero salario que gana un jugador de fútbol. Entonces, en la nómina oficial aparece un valor cuando con el jugador arreglaron otro valor por atrás, por afuera. Realmente nos hubiese gustado contar con ese acceso a la información y conocer cómo invitaba a Bucarán en su último enlace de Facebook, las fuentes de financiamiento, nómina, contratos, ingresos, etc. María Gabriela Castro, TAC Televisión.